Avanzamos con mucho cariño para la gente que le gusta zapatear Para acá pues Grupo Estrategia, La Cuichi Para todos los pueblos de Sonora, saludos los cordiales San Pedro en la cueva, hermanitas quejadas Y Chalurito, échale Pero que sabor, que sabor Sigue, sigue Esta bonita gente, Joaquín Grande, saludos los cordiales A la colorada, Sonora Bailándole parejitos mi gente Eso, eso Baila, baila Y se va a estar dos pavos sonora de joy Y se va a estar dos pavos sonora de joy San José de Gracia, saludos Ay, 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 ay ¿Cuá? ¡Saúl! Zapateándole, zapateándole, sabroso Familia Moreno Familia Villela, saludos especiales ¡Y eso! La bailamos y la gozamos en la cuichi